Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a estar aquí viendo el primer y segundo capítulo de Obi-Wan Kenobi Que no puedo más, que estoy hiperventilando en mi casa porque ya han salido como dos horas antes y no me he dado cuenta porque estaba durmiendo Y necesito verlos ahora mismo Así que gente, muchísimas gracias a todos los que os pasasteis por el directo de la celebration de ayer Ya sabéis que estuvimos reaccionando al trailer de Andor y todo esto Y os recuerdo que hoy a las 7 de la tarde se repite al igual que mañana y el domingo para cubrir todas las noticias que salgan en la Star Wars Celebration Muchísimas gracias a los que os suscribisteis, muchísimas gracias a los nuevos que estáis viendo este vídeo Vamos a ver el capítulo, no puedo más Y ya sabéis, esta tarde a las 7 de la tarde en la Star Wars Celebration aquí en el canal, vale Vamos a ver el capítulo, no puedo más, así que vamos allá Le damos al capítulo en 3, 2, 1, play Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, así empezamos, me cago en... ¿Perdón? 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 ¿Me ponen lo de las precuelas? ¿Perdón? Madre mía, madre mía, madre mía No puedo más, no puedo más Coruscant, no me lo puedo creer, empezamos con Coruscant Oh Dios El templo Jedi, el templo Jedi Me está dando algo, me está dando algo, me está dando algo Dios Santo, la orden 66, tío No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tío Dios Santísimo, es increíble Dios Santísimo, tío Esto es espectacular, esto es espectacular Madre de Dios, qué plano, tío Qué barbaridad, tío, Dios Tengo hasta dolor de cabeza Tengo hasta dolor de cabeza de la barbaridad que acabamos de ver Dios Santo Menuda barbaridad Diez años después Dios Santo No proceso lo que estamos viendo Buah, tío, el nivel de producción es increíble Ya he llegado en los inquisidores Bueno, Atatuin, bueno, venga Madre mía, la música Cómo mola la nave, tío Dios Santo, cómo molan, tío Dios, el quinto hermano Y Reba La música Dios Santo Tremendo Los dientes se los han puesto, tío Los dientes del gran inquisidor Vamos Ya nos tiran todas las frases del tráiler aquí, tío Qué mola Un vagabundo O sea que se esconde un Jedi allí No creo que sea Obi-Wan Los ojos, tío, del inquisidor Tremendo Madre mía Ahí está, tío Dios Santo Oh, 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 oh Locura Vale, Reba está obsesionada con Kenobi Y ya lo ponen ahí Ay, Dios, tío Madre mía, gente Estoy Estoy flipando muchísimo, eh Y aquí está Obi-Wan Esto es lo que vimos en el tráiler Es como una especie de mercadito, ¿no? Madre mía, cómo empieza esto, eh Qué barbaridad Madre mía Iwan McGregor Dios Santo, tío Madre mía Madre mía Iwan McGregor Obi-Wan, tío Madre mía Madre mía Estaba a punto de hacerle así, pero Se ha callado Buah, qué fuerte Se ha visto en su mirada, eh Está destrozado el pobre, eh Es que se le ve una expresión La música, tío Qué barbaridad Este será el tema de Obi-Wan Dios Se mete en su cueva Y ahí está Tío Es que Soledad me está transmitiendo esto Sin ni una palabra Brutal Brutal Oh, esto es lo que vimos en episodio 7 De cómo se hacía la comida Qué guay Ostras, qué bueno Un Jawa La nave de Luke La nave con la que juega Luke, tío Se la va a dar Qué bueno, tío No puedo más Ostras, así se da cuenta No cuentes con ello Ostras Qué barbaridad Están extintos Y sonríe con es Qué barbaridad Madre mía Qué mirada Qué mirada Qué mirada Obi-Wan, tío Dios Pesadillas, tío No me lo puedo creer Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Dios santo, tío No estoy dando más No me lo puedo creer Oh, Dios, gente Master Coygon dice ¿Va a aparecer ahora? No, no No puede ser, eh Me muero Le estaba llamando Ay, Dios Qué bueno, tío Qué bueno Y vuelve una y otra vez Ah, no Ahora va a mirar a Luke Qué bueno, tío Ahí está el tío Owen Qué bueno Se da cuenta que es como su padre Y le da algo, claro Solo con la música y miradas Están diciéndolo todo Me flipa, tío Ahí le deja la nave Dios, tío Parece que alguna criatura o algo Oh, los Tusken Con Con los perritos Es el Jedi Ostras Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Qué bien lo está haciendo Qué bien lo está haciendo Obi-Wan, tío No fastidies la cosa, tío Qué bueno es esto Esta escena es brutal, tío The time of the Jedi Is over No puedo más No puedo más Y es que encima Se que a Obi-Wan le está doliendo Muchísimo por dentro, tío Es brutal Cómo se resiste Oh, oh No puede ser Alderaan, tío Alderaan Leia Oh, Dios Santo Todo muy recto Cada plano Todo centrado Qué brutal Declaración de intenciones De cómo es la vida Un poco de Leia, ¿no? Allí Es una princesa Básicamente Ay, Dios Ay, Dios Le ha cambiado por otra No puede ser Qué grande, Leia Qué grande Dios, tío Qué brutal Dios Mis más facciones Que Carrie Fisher, tío Qué brutalidad Es el droide de Leia No me lo puedo creer, tío Qué maravilla Oh, cómo mola esto, tío Qué maravilla Esto es precioso, gente Es precioso Ha salido a su padre Qué barbaridad, tío Diseño de producción Pero Alderaan es increíble ¿Quién es este? Que él sigue ¿Quién eres? Me estoy poniendo nervioso ¿Quién era ese? Cómo nos muestran esa rutina Sin sal de Obi-Wan Ay, Dios Que aparece Owen Me cago en... Madre mía Esta conversación, tío Anakin is dead Los inquisidores Hostia No, el quinto inquisidor Reba también Se verá que les están rodeando Dios Le cortó un oro, tío Qué barbaridad Ay, Dios Tío Ay, Dios Qué bien lo está haciendo Owen Qué barbaridad Qué barbaridad Madre mía Reba Ay, Dios Qué barbaridad Tío Ay, Dios Tío Qué barbaridad Está a punto de saltar Obi-Wan, eh No lo va a hacer No lo va a hacer No lo va a hacer Madre mía Reba Madre de Dios Más Alderaan Ay, Dios Estos planos Es literalmente Las precuelas, tío Es literalmente Las precuelas Me estoy muriendo Menuda barbaridad Menuda barbaridad, tío Cuando Star Wars sale a jugar Los demás se sientan Cuando Star Wars sale a jugar Los demás se sientan Oh, Bailor gana, tío Tremendo Parece más viejo Que en Rogue One, tío Buah, tío Qué bueno Qué barbaridad Qué bien se ve todo, tío C3PO C3PO, tío Qué tremendo Qué buena es Leia, tío Qué grande Siente con la fuerza Le ha dicho Ostras Le ha dicho que Madre mía Leia La que le está dando Esto es Esto es una Barbaridad Qué carácter Qué carácter Que tiene la niña Siempre con esas dichas suyas Qué cuidado está todo, tío Dios Qué bueno es esto, tío Qué diálogos Qué barbaridad Me encanta la relación De Bailor gana y Leia Nunca habíamos visto esto Esto es brutal Es tan tierna ¿Quién eres? A ver Qué mal rollo me da este tío Ay, Dios Ay, Dios 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 Le matan Le matan No puede ser Leia Corre por tu vida Secuestrada Y ahí está la misión de Obi-Wan Me cago en... Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Qué barbaridad Su cara, tío Dios No soy No soy quien era Dios santo, tío Buscad a otro No No puede ser, tío Cómo se resiste, eh No puede más Le veo en la cara que no puede más Está asqueado Es que va a caer Va... Ya está No Han ahorcado a alguien, tío El Jedi No, tío Qué brutalidad, tío No puedo más Te lo juro No puedo más ¿Hay alguien dentro? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Velor gana Me cago en... Oh Madre mía La cara de Obi-Wan Cuando le ha dicho Que no pudo salvar a Arakin Ha sido demoledora Me estoy muriendo Te lo juro Madre de Dios, tío Qué barbaridad Ay, Leia Ay, Leia Con su droidecito, tío Supongo que el droide Ya habrá lanzado alguna señal O algo Va a coger su sable Va a coger su sable ¿Con quién van a... Con quién van a contactar? ¿Qué es esto? Ahí está el sable, tío Qué bueno Gran montaje paralelo De las dos escenas El de Arakin también Ay, Dios Ostras Reba, tío Qué asco me das Madre mía Madre mía Ay, Dios Ay, Dios Pero Guárdate eso, tío La espadita Dios santo, tío Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar Y termina con los créditos Típicos de una película, tío Qué barbaridad Gente, vamos a ver el episodio 2 Pero necesito comentar un poquito Esto antes Estoy flipando Es una barbaridad Es precioso De Ara cosa Haciendo un trabajo brutal Como siempre No tengo palabras No tengo palabras No tengo palabras Para lo que estamos viendo No tengo palabras Es increíble, es precuelas Total, amo las precuelas Episodio 3 es mi película favorita y ver esto Me está dejando muy, 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 muy Loco, ¿vale? Vamos a seguir, vamos a ver el siguiente Episodio en este mismo vídeo, ¿vale? Simplemente os recomiendo que os suscribáis Para no perderos nada del próximo contenido del canal Y ya sabéis que esta tarde a las 7 tenemos A Star Wars Celebration, por favor, vamos a seguir Necesito ver el siguiente ya Ya tenemos el segundo episodio por aquí, vamos a darle En 3, 2, 1, play Madre mía La música de Kenobi, tío No puedo más, te lo juro, es la intro más larga De la historia, teniendo en cuenta que Necesito empezar ya Esta será la nave de los cazarecompensas Ah, no, pues es la de B1 Dios, lo que pasa Aquí se queda aquí Se ve que habrá un bloqueo o algo Madre mía, cómo mola esto, tío Te muera Te muera, no me lo puedo creer Esa es la voz de Te muera, es un clon ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, Dios! ¡Me está dando algo, tío! ¡No puedo más! ¡Dios! ¡Te muera, tío! No me lo puedo creer Dios santo No me puedo creer que acabamos de ver un clon, tío Un puñetero vagabundo Madre mía, qué rollito Ahí está, es el de Eternals, tío Lo sabía Madre mía Un tío, un Jedi que se aprovecha de... En fin Está haciendo una escuela No puede ser Pero es todo falso Qué cabrón, le odio Es que ni siquiera va a ser un Jedi Y, o sea, está usando tecnología para imitarlo Estaba clarísimo Obi-Wan analizando toda la situación Qué locura Lo ha hecho con la fuerza, tío ¡Qué bueno! ¡Aaah! Un Zabrak, tío Cómo mola No está acostumbrado a pelear, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios, tío! ¡Me cago en mi vida! ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja! ¡Ostras! Madre mía Obi-Wan se le ha liado muchísimo, eh ¡Ostras! ¡Qué barbaridad, gente! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios, tío! ¡Ja, ja, ja! Parecía un panza raro, tío ¡Madre mía! ¡El gran inquisidor! ¡Cómo mola, tío! ¡Madre mía! ¡Y al gran inquisidor! ¡Ay, los dientes, tío! ¡Madre de Dios! ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Esto es John Wick, tío! Cuando le persiguen todos de repente Y ahora aparecerá Cat Bane buscándole ¡Verás! ¡Oh, Leya, tío! ¡Qué grande! ¡Madre mía! ¡Madre mía el ambiente! ¡Madre mía, Leya, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía, gente! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bueno es esto, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡La cámara va loca! ¡Oh, tío! ¡Ay, Leya! ¿Dónde te estás metiendo, tío? ¡Madre mía, la música! ¡Se nota ahí, Natalie Holt! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Me cago en...! ¡Ay, Dios! ¡Me estoy poniendo muy nervioso, gente! ¡Me cago en mi vida! ¡Me estoy poniendo muy nervioso! ¡Le da pánico usar la fuerza! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, tío! ¡Madre de Dios! ¡Ya lo sabe! ¡Ay, Dios! ¡Estoy muy nervioso, gente! ¿Me recuerdas a tu padre? ¡Claro! ¡Es que me cago en...! ¡Ay, Dios! ¡A Soka! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Le recuerda a Soka! ¡Me estoy muy... ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! ¡Me han entrado muchas ganas de llorar! ¡Ay, Dios! ¡Va a encender la espada, tío! ¡Ay, Dios! ¡No puedo más! ¡Llevarla ante él! ¡Ay, Dios! ¡Lor de verdad! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Se lo está diciendo! ¡Ay, la cara! ¡Aaah! ¿Ahora quién está vivo? ¿No puede respirar o vivo ahora mismo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, Dios! Que el gran inquisidor no puede morir porque está vivo en Rebels pero me cago en mi... ¡Madre mía, tío! Anakin... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Heide Christensen ahí! ¡Dios santo! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Oh, Dios! ¡Necesito! ¡Necesito ver el siguiente episodio ya, tío! ¡Oh! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Esto ha sido demasiado! ¡Esto ha sido demasiado! ¡Esto ha sido demasiado! ¡Necesito ver el episodio 3 ya! ¡Necesito verlo ya! ¡No puedo esperar! ¡Oh, Dios santo! ¡Dios! ¡Dios, gente! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡No puedo más! ¡No puedo más, gente! No proceso lo que acabamos de ver Es una maravilla Necesito hacer otro vídeo hablando de la serie Necesito volver a ver los capítulos de nuevo Ya Os voy a subir el vídeo y te juro que me los voy a volver a poner Enseguida No proceso lo que acabamos de ver En serio Pues aquí me despido Ya os recuerdo que a las 7 tenemos directo De la Star Wars Celebration Con un montón de invitados En serio Esta tarde batiremos de Obi-Wan A las 7 de la tarde aquí en el canal Estamos sorteando también un casco de Vader ¿Vale? Dios Esto ha sido demasiado Esto ha sido demasiado gente Gracias a Deborah Chow Kathleen Kennedy Heidi Christensen y Bob McGregor Bueno Nos vemos esta tarde Chao, chao